Uruguay es un rival muy duro, muy fuerte, que sabemos a lo que juega. Es un rival que tiene un estilo totalmente diferente al nuestro. No quiere decir que sea mejor o peor, igual que nosotros. Sabemos sus puntos fuertes y estamos trabajando en eso. Sabemos también que nosotros tenemos una parte muy fuerte y en la que tenemos que darle mayor agilidad, buscar las variantes que sean necesarias para el partido en sí y tratar de complicar a un equipo que defensivamente es muy organizado, es muy táctico, es muy fuerte y que buscará quizás encontrar nuestros errores. Y para eso estamos trabajando muy duro para tratar de cometer los menos errores posibles. Que tienen que ganar contra 17 millones de personas que están en un país esperando ansiosamente conseguir un objetivo que haga a este país tener una alegría. Nosotros somos hijos del rigor, vivimos muchos sucesos negativos a lo largo de nuestra historia y el fútbol quizás es el único ámbito que le puede dar alegría a la gente. Nosotros lo tenemos clarísimo, este día miércoles vamos a tratar de dar lo mejor posible de nosotros. Vamos a intentarlo, imposible también, por lograr un paso a semifinales. Y lo que diga el resto de las personas que no sean chilenos en este momento nos da lo mismo. Solamente, como lo dije anteriormente, lo vuelvo a decir, tenemos que llenarnos de vibra positiva para lo que viene porque sabemos que todos juntos somos mejor que cualquiera. Entonces necesitamos eso, necesitamos la confianza, necesitamos el apoyo, necesitamos el ánimo de todos los chilenos.